varias veces nos encontramos ante el cambio de decisión en el diseño y en esta ocasión la situación que se presenta es la siguiente en un inicio planifique hacer este árbol en esta posición pero luego consideré a partir de una segunda opción de diseño que lo mejor es que el árbol vaya más horizontal así de esa manera consigo que sea menos estilizado menos delgado que sea un árbol más compacto que la relación entre tronco y copas sea de la apariencia de un tronco más grueso de más antigüedad entonces la decisión es poner el árbol horizontal que quede más o menos en una posición así al estar plantado entonces voy a necesitar sacarlo de la matera para no podarlo de entrada la idea no es podarlo sino acomodarlo en la nueva posición que quiero que tenga voy a usar la misma materia y veré si es necesario hacer poda de raíces o simplemente dejar las raíces que se vayan acomodando en esa nueva posición pero eso es lo que voy a hacer ahora una cosa ya está es decir que todo lo que se presenta es el árbol y el árbol y el árbol y la el árbol y el árbol y el árbol y el árbol en este árbol y el árbol y el árbol y la ya con la cantidad de brotes y ramas desarrolladas que ha tenido el árbol en esta temporada de tal vez algo más de cuatro meses ya con esas nuevas él puede sobrevivir entonces sencillamente voy a prescindir de estas raíces y lo voy acercando más al diseño que finalmente quiero para este bonsai para este árbol porque el momento hablar de 11 y es no es correcto él todavía no es un bonsai es simplemente un árbol en proceso de formación le agregamos el abono este abono es orgánico desecho con harinas de huesos y de pescado entonces nos suele atraer un poco moscas y se puede volver un poco desagradable los gusanos que surgen después entonces es mejor enterrarlo y aprovecho ahora el momento para de una vez hacerlo antes de que la tierra se asiente más que menos entonces el árbol va quedando en esta posición voy a explicar las diferencias entre los dos diseños y la motivación para decidirme por uno de los dos en este primero en este primero que se proyecta sobre una materia de ángulos rectangular o cuadrada el árbol es más estilizado y eso se debe a que el ángulo de plantado en la materia que es este es inferior al que hay en este en esta segunda opción de diseño en que se ha plantado sobre una materia ovalada o redonda o se proyecta plantarlo en ella las masas d no cambian demasiado con relación a los tamaños la diferencia está tal vez que en este primer proyecto se hace más chica esta masa de acá para que permita ver un poco más el tronco pero el árbol queda más estilizado porque la relación de ancho del tronco en su base y también a medida que asciende es muy distante en comparación a la altura mejor dicho esta relación de base comparada con la altura es pequeña mientras que en esta segunda opción la altura se reduce bastante entonces esta relación se hace más cercana digamos que podríamos decir que la altura tiene más o menos tres veces la altura que el ancho de de la base del tronco aquí es distinta de esa relación se puede ver mucho uno dos tres por lo menos cuatro y medio veces se conserva en la segunda opción el tamaño más grande para las masas de follaje como tres nubes principales y la relación que hay que se genera entre la forma ovalada o redonda para la maceta guarda una armonía directa con la forma que van a tener también estas áreas de follaje son proyectadas como nubes que también tienden a ser como unos óvalos o unos casquetes semicirculares relación que aquí era un poco era más tensa porque se oponen los ángulos a la redondez de estos de estas formas que se proyectan para el follaje no es necesariamente algo caprichoso porque esos esto habla he hablado de la red digamos de unas razones de diseño pero hay una razón de carácter botánico que es que los árboles de arrayán tienden a crecer normalmente de estas maneras y si me interesa que el bonsai se parezca a un árbol de arrayán natural adulto por lo menos que se parezca si no que ya que el bonsai parezca un árbol de esos y no un árbol de otra especie entonces eso es lo que me lleva desde el punto de vista botánico a escoger esta segunda opción entonces pues es la importancia de la utilidad de hacer diseños en los proyectos para ahorrarnos años y ayudarnos también a aclarar el objetivo que queremos alcanzar con el bonsai y